oye no querrás oye no estarás te puedo preguntar ¿qué estás haciendo acá? oye ¿qué te pasa? no estarás pensando en tirarte, ¿no? no he venido a ver cómo crece el pasto en la costa verde bueno en ese caso vas a tener que esperar porque yo llegué primero bueno dale no ¡Mierda! ¡Carajo! No, 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 no puedo así ¿Así cómo? ¡Así pues! Con una mujer al costado Oye, brother, ¿qué quieres, ah? ¿Que me vaya para que el señor se suicida en privado? No jodas, vete a otro lado No, este es el lugar Bueno, pues resulta que este es el lugar también para mí Es que... Es raro querer tirarse y tener a alguien al lado que no intente detenerte Nunca antes me había pasado A intimidas Oye, brother, mira, si quieres me tiro yo primero y así te quedas solo Luego tú te tiras y todo solucionado ¿Mmm? ¡No! ¿No qué? No nos podemos tirar los dos la misma noche, ¿no te das cuenta? Cuando mañana encuentren nuestros cuerpos muertos ahí entre las rocas Van a pensar que fue un suicidio apasionado o algo así De ninguna manera Vete y regresa mañana Esto es ridículo ¡Ya calla y tírate! ¡Te estoy hablando en serio! ¿No te importa lo que diga después tu familia? No tengo Bueno ¿Tus amigos? Tampoco Bueno Que a la gente que te conoce o la prensa Invente una historia alrededor de una coincidencia ¿No te importa que la gente distorsione las razones de tu muerte? ¡No! ¡No me importa! Si he venido hasta acá es porque ya no me importa nada Si ya no me importa mi vida ¿Qué mierda me va a importar lo que pase después de ella? Mira, ya déjate de huevadas y tírate de una vez porque si no me tiro yo Ya Tírate ¿Qué? Tírate ¿Qué? Tírate ¿Qué? ¿Qué? No le ibas a hacer tu primero Tienes razón A mí tampoco me importa mucho lo que diga después en realidad Anda Anda Salta y yo voy luego Tienes razón Cron fucking Tienes razón Tienes razón Y yo voy luego Tienes razón Tienes razón Tienes razón Ah, 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 ah. ¡Ey! ¡Ey! ¿Estás ahí? Oye. Oye. ¿Estás ahí? ¡Mierda! ¿Qué es un trago? Oye Tómate un trago Es rom Gracias Mierda Sí No es bueno, pero calienta Estamos en verano Da igual Estoy muy friolento En verano duermo con tres frazadas y con medias De hecho, la última chica con la que vivía Creo que me dejó por eso No, no, o sea En realidad sí fueron otras cosas, ¿ya? Pero creo que sí fue un factor importante Lo de las medias, quiero decir ¿Quieres? No, 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 eso hace daño Tú debes ser uno de esos brothers Que necesita cada mes una dosis de suicidio frustrado Para dárselas de poeta maldito, ¿no? Dios mío, tengo cara de poeta, qué desgracia ¿Por qué? ¿Por qué crees que tengo cara de poeta? ¿Por qué? ¿Por la barba? ¿Por el pelo? ¿Por las zapatillas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres idiota o estás bromeando? No No estoy bromeando ¿Eres o no? ¿Idiota o poeta? Poeta Sí ¿Y es la primera vez que vienes por acá? No, no, no es la primera vez Camino a lo largo del borde Durante largo rato Y me quedo haciendo equilibrio Te aseguro que tengo muchas más razones que tú Para lanzarme, pero esa maldita contradicción Que siento entre la atracción y el horror Que me producen, el vacío me limpide Aunque hoy estaba a punto de vencerla Y tú me interrumpiste Siempre alguien interrumpe, ¿no? Hasta Ron traes Todo un ritual Toma Un regalo Me lo vio mi ex Por entre las rejas de su casa Mientras Atrás aparecía su nuevo pata Que para colmo estaba caliente Ella se puso muy nerviosa Pero a mí Casi se me cae la botella Ay, mierda Eso me pasa por Andar visitando a las personas El día de mi cumpleaños En vez de esperar A que me visiten ellos Como las personas normales Ah, mierda Bueno, por lo menos así No me entero si se iban a acordar De mi cumpleaños ¿Hoy es tu cumpleaños? Ah, sí Pero ella no se acordó Una vez por hacerme el humilde Le dije que en verdad No era tan importante para mí Y ella parece que se lo tomó a pecho Y desde ese día Con las justas Y me daba un beso Hoy tampoco se acordó Y esa botella de rum Fue un regalo que le hizo a alguien Se había olvidado Feliz cumpleaños Gracias Salud ¿Por qué terminaron? Me dejó Las medias Supongo que eran demasiado Vivía contigo Caminaba en silencio Por la casa Y por su olor Podía saber Si estaba cerca Yo Seguía su olor Sin que ella lo supiera Y me escondía detrás De algún mueble En absoluta paz Llegué a ser Tan adicto A su olor Que me di cuenta Que se había ido Porque de pronto La casa empezó A tener un terrible olor Para nada ¿Pero por qué se fue? ¿No te dijo nada? Sí, sí Pero no entendí Cagona de mierda A veces Todo se junta No tenía plata Lo poco que ganó La revista Se iba a empagar En alquiler El hueco Donde vivo Entré en una crisis Nerviosa Porque No podía terminar Mi libro De poemas Ella Supongo que Llegó un momento Que ella no sabía Qué hacer conmigo Hace más de un año Que no puedo escribir Más que basura El otro día Le leí un poema Mío a un pata Y me miró Durante un rato Después me dio Una palma En la espalda Y casi con pena Me pidió Que fuera a tomar Una chela Con él ¿Y te dejó así? Pero por suerte Logré evadirlo Porque estoy seguro Que me iba a sugerir Que me dedique a ser Periodista O algo así ¿Y te dejó así Cuando más la necesitabas? Se enamoró De su profesor De aeróbicos Es una egoísta De mierda Debió quedarse contigo Si pasabas Por un mal momento Ya no importa Ya no me acuerdo De su cara Uno cree que se conoce Todas las reglas Del juego Pero cuando menos Se la esperas Viene alguien Y te deja sin fichas Y entonces Solo te quedan ganas De matar Yo amo un hombre Que se ha olvidado De mi cara Y también se ha preocupado Por olvidar Todo lo demás Brindemos pues Por lo que ya no se olvida Salud Oye No está nada mal Turroncito Oye Salud Ey 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 Te puedes callar Un rato Por favor Necesito un poco De silencio Por favor ¿Callarme? ¿Para qué? Ah Quieres acaparar Toda la conversación ¿No? No 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 Solo necesito Un poco de silencio Por favor Un poquito de silencio Ni hablar El silencio Es horrible ¡Horrible! 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 A veces cuando tengo ganas De llorar Me busco una ocupación Estúpida Para olvidarme Ya sé Voy a contar Estrellas Se acabó Mi ocupación Estúpida No hay estrellas En Lima Yo no me callo Hay muchas cosas De que hablar Como que por ejemplo Hoy compuse La mejor canción De mi vida Toco guitarra ¿Sabes? Y canto Canto muy bien La canción Habla acerca De esas polillitas Que se chocan Y chocan Contra el foco De la luz Y no aprenden Se la compuse Al Al mejor hombre Del mundo Pero cuando la Pero cuando la terminé Me di cuenta De que ya no estaba Él para cantársela Ni tampoco Ni tampoco Tenía grupo Con el cual Tocarla Ayer me votaron De mi grupo Ahora quieren un vocalista Masculino Se acabó He decidido Olvidarme de la canción Porque sigues acá Si tu vida es una mierda Ya deja de hablar De la estupidez Y quírate De una vez al mar Estoy en una película En una absurda Y estúpida película No tienen que convencerme Lo sé Puedo dar cuenta Algunas notas En medio de una pesadilla Una voz lúcida Intenta salvarme Y mientras me revuelco Entre sudor Y lágrimas de angustia Trata de convencerme De que solo estoy soñando Solo así Puedo evitar Caer en el terror Que me produce Pero ahora No necesito Ninguna voz Que me convenza Sé Que estoy en una película Es por eso Que no se me doblan Las piernas Y me arranco Los pelos de dolor Sé que estoy en una película Y te prohíbo Que hables Si piensas lo contrario No, no, no Tú no me dejas acá Huevón No me dejes acá Ni cagando No No, no, no Por favor No te tires No te tires No te tires Por favor No me dejes sola No me dejes sola Por favor Por favor Solamente Solamente Quedas unos minutos más Solo unos minutos más Solo unos minutos más Por favor No te tires Por favor Esto no es mi primera vez ¿Sabes? Cuando tenía 13 años Me metí sola Al mar de Villa Porque no entendí Un carajo de la vida Y había decidido Rebelarme contra ella Pero se metió El salvavidas Un bañista Que se juraba Baywatch Y hacer heladero Salvarme Me sentí La niña más ridícula De la playa Otra vez A los 16 Me pasaron el dato De que si te ponías Varias veces El inhalador De las matemorías Así que Me zampé la huevada Como 20 veces Y terminé La clínica Con taticardia Hace poco Me tomé Todos los Valiums Que quedaban En un frasco De mi abuela Pero lo único Que conseguí Fue dormir Como un zángano Durante tres días Y andar como retrasada Por tres más Esta es la cuarta vez Que decido terminar Con mi vida Y me he encontrado Contigo Tengo la sensación De que cuando tú Te vayas Ya se habrán acabado Para mí Las esperanzas O sea que yo soy Algo así como Él Salvavías No te das cuenta Yo también Soy tu última esperanza Te acabo de salvar La vida Podrías ser tu ángel Los ángeles No existen Y si existieran Tú no serías El mío De ninguna manera ¿Quién sabe? Eres mi ángel Me llamo Lara Tú Adrián Salud Me gusta tu sonrisa Me gusta tu sonrisa Me gusta tu sonrisa Oye ¿Por qué no cantas Esa canción que dices Que es lo mejor Que es un pozo en tu vida? No ¿Por qué? Porque ya lo olvidé Ya te dije Que decidí olvidarla Tan enviosado Lo tienes A ese pata Que compones una canción Solo para que la escuche Él No creo que se la merezca Sí se lo merece No creo ¿Ya? Vamos Canta Canta Y demuéstrate Que todavía puedes cantar Prometo No reírme Si le sale un gallo No quiero Vamos Lara Canta Carajo Canta Yo te aplaudo No puedo Por favor No insistas Que no puedo Lara Escúchame Perdón ¿Está bien? Lara ¿Está bien? Perdóname De chica soñaba Convertirme algún día En una famosa Cantante de rock Me veía a mí misma Viajando por el mundo Y dando mi vida En conciertos multitudinarios Cuando crecí Me vi un día Durmiendo Abrazada a él Y descubrí Que la vida Podía ser Mucho más hermosa De lo que me imaginaba En mis sueños De fama Y fortuna Y mientras me besaba Les agradecía Secretamente Al heladero De villa Y compañía Que me hubieran Obligado A vivir ¿Entiendes? Vivir Haciéndole un sitio A él En mi cama Todos los días Mejor te cedo La posta Recito Un poema tuyo No 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 Y yo no Ya Si quieres no recites ninguno de amor Así no te deprimes Todos mis poemas son de amor Entonces el que sea menos triste No me sé mis poemas de memoria Alguno te tienes que acordar No seas tímido Ok Pero si no te gusta Igual tienes que decir que te pareció una maravilla Acá tengo uno que escribió Estaba hecho de acero puro Una sonrisa Perversa engañaba tu amor Colgaban de mí Cigarrillos decapitados Descargas eléctricas de desesperación En los bolsillos Escopetas Ojos de gato Viéndote temblar Mi sangre burlaba tu olor de incienso triste y mal intencionado Furia descontrolada A toda velocidad contra tu pecho Quise verte llorar Y así limpiar mi sangre con tus lágrimas Llevaba en la cabeza litros de alcohol y rabia Revolviéndose en una danza mal sana Aniquilando mis últimos rastros de angustia y de temor Y ahora La furia se ha extinguido y tu amor ha muerto Aterrorizado El viento ha arrancado las escopetas de mis manos Y mis trémulos ojos se cierran desconcertados Ante tu pérfida luz Gracias por ver el video Disculpe Disculpe No vayas a pensar Cállate 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 Perdón Déjame explicarte No es que no me Soy sorda Soy sorda No escucho nada Soy sorda Clara Por favor Carajo No seas infantil ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Que soy bonita pero no soy tu tipo? ¿Que acabas de comer cebolla? Oye brother Yo no quería casarme contigo Solo quería que me dieras un beso No es que no seas mi tipo Al contrario me podría enamorar fácilmente de ti ¿Entonces qué? ¿Necesitas presentarme a tus padres y pedirme la mano para besarme? No Es que ¿Qué? Que últimamente ¿Qué? ¿Qué cosa? Carajo Clara Que últimamente se me hace difícil Hacer el amor con una mujer Puta madre Eres gay No Carajo No, no lo sé No, no ¿No se te para? Carajo Lo que me faltaba Vengo a matarme Me encuentro con un pata que me distrae del tema Le cuento mi vida Y cuando me comienza a gustar Resulta que no pasa nada con las mujeres Esto es demasiado Me voy No, no Lara, Lara, Lara No te puedes tirar ¿Y para qué me voy a quedar, Adriana? Tú no eras el príncipe azul Mandado por la providencia para rescatarme Ni yo el ángel que venía a salvarte la vida ¿Ya para qué me engaño? No estoy en una película Y en la vida real La gente como tú y yo Termina tirándose por el barranco No, ey, ey Eso no es verdad Hace un momento tú impediste que me tirara, ¿no? No puedes dejarme solo ahora ¿Y ahora tú vas a impedir que yo me tire? Qué original, ¿ah? No voy a permitir que te tires, Lara No lo voy a permitir Esto es absurdo Suéltame Lara, no te voy a soltar Es que no voy a permitir que te tires Y te deprimas por una estupidez ¿Una estupidez? Escúchame, Adrián Yo no estoy deprimida Lo que yo tengo es rabia, ¿entiendes? Estoy molesta con la vida Se le ha pasado metiéndome cabe y burlándose de mí ¡Ya me cansé! Si los demás quieren seguir quejándose Que lo hagan hasta la eternidad Yo paso Yo no tengo nada que hacer aquí Lara Lara Por favor, quédate un momento más Mira que todavía tenemos Ron Por favor, suéltame Lara Por favor, no me dejes solo Por favor, no me dejes solo Por favor Entonces ven conmigo No me puedo matar el día de mi cumpleaños Ya, Adrián ¿No te das cuenta De que nos estamos utilizando el uno al otro Para evadir lo que tenemos que hacer? Somos un par de cobardes Alargando una conversación que no tiene sentido Yo me voy Nos vemos en el infierno No me voy 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 Gracias. ¿Por qué? Por acompañarme. ¿Estás listo? Lala, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Dime. Lala, escúchame. Me gustó mucho conocerte. De verdad. A mí también me gustó. ¿Ya? Uno. Dos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!